Bienvenidos al garaje latino El programa internacional del mundo sobre ruedas para que disfrute de su automóvil El garaje latino es presentado por el reconocido experto automotriz y galardonado periodista con el premio de oro en la industria automotriz Ricardo Rodríguez Long Desde los estudios en el Centro de la Cultura Automotriz, Los Ángeles, California y desde su propio garaje para todos los aficionados y los que necesitan de un automóvil Ricardo les presenta todas las semanas los mejores consejos para que disfruten y ahorren de sus gastos con un automóvil Y ahora, nos abrochamos el cinturón Ponemos la primera velocidad Pisamos el acelerador Y comienza el programa ¿Qué tal amigos? Estamos en garaje latino como lo hacemos todas las semanas Ricardo su servidor Recuerden, aquí no hablamos de la falándula, no hablamos de béisbol, no hablamos de fútbol Solamente todo lo que tiene que ver con el apasionante mundo del automóvil Hoy tengo el placer de estar con David Loggi de Autosanguer Suscríbanse a su canal en YouTube Y bueno, si quieren, díganle a sus amigos que pueden bajar los podcasts de Galax Latino a través del Believe Network o Spotify o también en Luminary David, he tenido la oportunidad de poder manejar un vehículo Que bueno, tú también lo has hecho, me ha llamado mucho, mucho la atención Pero antes de hablar del Blazer Quiero contarte un poquito de la experiencia que tuvo Que fue algo muy raro, te digo muy raro Especialmente con lo que sucedió después Porque cuando hablamos ¿Qué hiciste Ricardo? ¿Qué hiciste? Cuando hablamos de autos tan significantes A ver, y si puedo poner esto en la pantalla aquí A ver, déjame poner share screen aquí para que puedan ver Ahí está, lo van a ver Tuve la oportunidad de estar en un lugar donde realmente no se podía hablar No se podía, supuestamente, cámaras, nada Y tuve la oportunidad de estar con este Hammer El SUV del 2024 El nuevo GMC, la camioneta eléctrica del 2024 Que es de un tamaño gigantesco Eso sí, es una escala totalmente diferente Los neumáticos pueden ser de 35, 37 pulgadas El ancho, yo calculo que ocupa todo un carril Todo es una escala enorme Tú estás parado frente al vehículo Y te sientes como un enanito Todo es a un tamaño Los detalles, estas cosas que tienen que ver con la luna La topografía de la luna en las puertas En el baúl, en la cajuela de carga De esta camioneta Un montón de cosas interesantes Incluso un thumbs up que no se puede ver Porque está debajo del vehículo Lo que sí me gustaron fueron los rines Esas llantas que tiene realmente Donde se ve la H del Hammer Pero muy, muy lindos neumáticos Un montón de detalles de diseño Que realmente realzan la actitud del vehículo Un baúl adelante que realmente No me parece que se puede llevar mucho Pero bueno, tal vez alguna pequeña valija O ahí es donde entran todos los paneles del techo Porque el techo se puede quitar Y quedas al aire libre Cantidad de electrónica Cantidad de accesorios dentro del vehículo Que te dicen Sí, esto es un showcase de GMC Para la tecnología Y obviamente el vehículo está preparado Para andar 4x4 Fíjate que tiene 2 capas de baterías O sea, 3 motores eléctricos No me imagino Les pregunté lo que pesaba Pero nadie me pudo confirmar el peso Porque con 2 capas de baterías Me imagino que deben ser muy, muy pesadas Pero está muy bien realizada Una suspensión totalmente independiente Este prototipo que pude ver Bueno, todavía no era el final Así que me dijeron que algunas cosas Todavía podían cambiar Pero sí, realmente es un vehículo Que llama muchísimo la atención Un vehículo que te deja con la boca abierta Y que realmente te dice Si este es el futuro de estas camionetas Que tienen casi mil caballos de fuerza Pues realmente Es algo que dices Es algo que dices ¿Cómo puede funcionar esto? Es increíble Hacia dónde va la tecnología Todo lo que tiene este vehículo No sé Ahora Era un prototipo Supuestamente tiene un generador En el cual Es capaz de generar 19, casi 20 kilowatts por hora Esto cargaría O sea, se convertiría en un generador más Como similar a lo que tiene la Ford Puede cargar a otros autos eléctricos Un sistema de 240 voltios Cuando este auto maneja Tiene dirección en las cuatro ruedas Tiene el Crabboard Tiene el Crabboard Que casi, casi se va de costado Las ruedas Las ruedas pueden La suspensión Tiene un desplazamiento total De 8 pulgadas Pero creo que se puede ir hasta 9 Se puede bajar 2 pulgadas Para subirte al vehículo Y luego se sube otra vez El estar Al comando de este vehículo Realmente es un camión O sea, es un monstruo Es enorme Y necesitas toda esta tecnología Para poder De alguna manera Dominar este monstruo Sobre ruedas Que tiene Supuestamente va a tener 850, 860 caballos Y más de mil libras de torque O no Once mil libras Hay una versión de mil caballos Ya me acuerdo Es lo que estás pensando Es lo que estás pensando La pick up Prácticamente Le pones una cadena A tu casa Empiezas a hacer el acelerador Y te llevas tu casa contigo Si, ya me acordé Este Si Mira El peso Está en cerca de 10 mil libras Si, si, si Y ya básicamente Si 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 Estarás a punto De tener que Tener una Licencia De Para conducir camiones Para poder conducir Ese vehículo Es enorme Cuando estás encima Te das cuenta Que es grande O sea, es ancha Pero bueno Cumple con esa función De darte El wow factor ¿No? De que wow Realmente esto Es 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 algo Muy Muy especial Creo que Se va a vender Porque le va a gustar A mucha gente Tanto como le gusta A la gente La Raptor Hoy ¿Verdad? Y que ha salido La Dodge TRX Creo que la próxima generación Que guste camionetas Van a buscar algo así Que sea algo De potencia exorbitante Algo que sea Increíble Ahora Yo tuve mi experiencia Pero no tuve la misma experiencia Que tuvo Blondie ¿Tú sabes? Supercar Blondie Ah, ah, ok Yo estaba pensando En Deb Harry Del grupo musical No, ellas le llevaron el auto Le hicieron abrir todas las puertas Manejarlo Todo Y a nosotros No No nos dejaron salir Eh, es que creo Que ellas consideraron Este más atractiva Que tú Que yo Ah Yo dije Me voy a tener Me voy a poner más tiña Amarillo en el pelo Quitarme los bigotes Pero no Super Blondie No, ahora sí Ella sigue siendo Más atractiva Que nosotros dos juntos Ahora Eh, algo que me llama La atención De De Hummer Es que Sí Eh Cuando salió la primera Hummer La H2 Cometió el error De Eh De De Que era un vehículo Demasiado grande Y pesado Y su consumo De De combustible Era Atroz Estaban aproximadamente 12 millas Sí 11 Entre 11 Entre 11 Y 12 millas Por galón Pero Exacto Lo que va a consumir De electricidad Esta nueva Eso es justamente Lo que te iba a decir Lo que era el Sierra Club Y Y Greenpeace Odiaban a la A la Hummer H2 Porque era demasiado Grande y pesada Entonces Yo Yo habría pensado Que GM Habría aprendido La lección Y que Porque es un vehículo Este es un vehículo Eléctrico Pero volvieron a caer Exactamente En los mismos En los mismos errores En cuanto que es Demasiado ancha Tú me dijiste Que casi Abarca un carril Sí Y pesa 10 mil libras Sí, sí, sí Y esos neumáticos De Perdón 20 pulgadas Sí Entonces Este GM GM estaba cometiendo Exactamente El mismo error Que con la Hummer anterior Solamente que Esta es más grande Es más pesada Y es eléctrica Entonces Como que No parece Que han aprendido La lección Pero mira GM ha hecho algo bien Porque aquí Este El nuevo Corvette Realmente que les ha salido Muy muy bien Y quiero recomendar Amigos y amigos Este libro Que es prácticamente Todo el desarrollo Del nuevo Corvette Del Corvette Del Stingray Y Un libro que realmente Me ha dejado Muchos detalles Muy interesante Toda la historia De cómo se ha desarrollado El libro se llama The Corvette Stingray La revolución Del auto Con motor central Y este es Creo que Se me pasa El nombre De la persona Que lo escribió Muy muy lindo Está por Morbux Pero para Ahora que se vienen Las fiestas Porque ya hay que pensar Para navidad Empezar a hacer la lista Les recomiendo Este libro Realmente Muy muy lindo La historia Del Corvette C8 Muy Ese libro Es mejor que comprarlo En formato digital Porque estoy viendo Que la impresión Es muy linda Tiene muy buenas fotografías Según estoy alcanzando a ver Un libro Un libro digital No se disfruta Tanto como este Mira que belleza Tiene todos Los bosquejos De los ingenieros Muy muy lindo Así que bueno Como estaba diciendo Que GM se equivocó Quería decir No en esto En algo no se equivocaron No no yo estoy de acuerdo Solamente Solamente que Hay una Hay cierto Hay un refrán Que dice que cuando Tú arreglas Un área de tu vida Otra Se va Se cae en pedazos Espectacularmente Y yo pienso que Hummer Es un buen vehículo Este Sí Porque es eléctrico Y todo Su capacidad Es increíble Pero Yo creo que Para mí El punto En el cual Ellos van a GM Se va a reivindicar Es cuando saquen La versión más pequeña De Hummer Hummer tenía Lo que es la H2 Que era la grande Y después sacó La H3 La más pequeña Entonces Cuando salga El sucesor espiritual Del H3 Yo creo que va a ser Va a ser un vehículo Más interesante Digo Porque Sí Y si ese es el plan Claro Y si ese es el plan Creo que tendría lógica Porque este es el que está Llamando atención El que realmente está Dominando En ese segmento No hay nada Que sea tan potente O tan grande O tan capaz Como es esta Hummer SUV Y sí Como dices tú A lo mejor Esto es muy bueno Porque está llamando la atención Todavía Falta mucho Para el 2024 Estamos recién en el 2021 Así que hay 3 años más Por hablar Y a lo mejor Ya en el 2025 Sale algo Que sería más Este Práctico Para todos los usuarios Mira Y por sus dimensiones Y todo Esta Hummer Para mí es más El sucesor espiritual De la Hummer H1 O la La Hummer O el Humvee Que usaba el ejército Sí Porque ese era Verdaderamente muy ancho Y este vehículo Lo veo Más o menos En dimensiones Y en peso similar Pero Definitivamente No podemos Ignorar Lo que es La gran potencia El torque Impresionante Y que es un motor eléctrico Entonces pues bueno Va a ser muy interesante Conocer ese vehículo Ahora Me llama la atención Donde lo estabas viendo Porque tenía muchos señalamientos En algún idioma oriental No sé si era coreano O chino O no sé dónde estabas Donde lo estabas viendo Estuvimos En una Nos invitaron a ir a una bodega En En Cerja del Puerto de Los Ángeles Donde prácticamente Habían Cerrado Todo Donde estaban las dos Estaba la camioneta También Estaban las dos camionetas Y te digo Que el color Realmente Le cambia La actitud La camioneta blanca Que ya hemos conocido Hasta parecía Más chica Que Esta Que la SUV Pero creo que la SUV Con ese verde Tipo mate Y esos gigantes Neumáticos De 20 pulgadas Le daban un toque Como de que Aquí estoy Estoy presente Soy potente Nada me detendrá ¿Dónde está RoboCup Para que me maneje? Ahora Fíjate que La Pickup Es más grande todavía Tiene mayor longitud De tal manera que La 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 Hummer Pickup Tiene una batería Todavía más grande Entonces Pues es bastante interesante Y va a pesar más Sí Así que bueno Pero fue un Quiero agradecerle A A A Mariel Y a Chad De Chevy De que nos dieron La oportunidad De poder ir A ver este Espectáculo Porque realmente Es algo Fenomenal El El poder Tocarlo El poder Ver El poder Como Como está Ensamblado Todo Todo esto Un vehículo Que estamos hablando Que está Años Que faltan Todavía Para entrar al mercado Fue un privilegio Y quiero agradecerles Realmente Llama mucho la atención Muy potente Bueno Cosas que vendrán Más de GMC Será muy muy interesante Ahora Un detalle Que tú estabas mencionando En cuanto a los autos Eléctricos Y es muy interesante Es eso que tú dices Que no tienen ruido Que es aceleración Instantánea Completamente suave Sin vibraciones Pero no tiene ruido Entonces Actualmente Cuando tú mencionas Un auto Eléctrico Que acelera muy bien Ya el top of mind Lo tiene Tesla Por alguna De alguna manera La gente ya Cuando piensa En un eléctrico Piensa en Tesla Aunque ya hay Opciones muy interesantes Como el Take gun De Porsche Etcétera Etcétera Pero Esto es algo Que yo le Que yo le pregunté A un ingeniero De autos eléctricos De tres motrices Y le dije Mira Actualmente Si tú te subes A los automóviles Tienen personalidad Por ejemplo Tú no me vas a dejar mentir Pero Uno de los De los automóviles O de las camionetas Que tienen el sonido Más bello Fuera de lo que son Los autos exóticos Es la Alfa Romeo La Stelvio Oh Es espectacular El sonido Es hermoso Es maravilloso El sonido Es inconfundible Es una Es una sinfonía Es un deleite Para los sentidos Entonces Tú vienes en una Stelvio Le pisas el acelerador Y sabes que estás En una Alfa Romeo Por ese sonido Tan característico Y tú puedes Los autos Tú podrás Por ejemplo Un Camaro Un vehículo O un Mustang Por el sonido Del motor Tú sabes Qué auto es Ahora mi pregunta Es En los autos eléctricos ¿Cómo vas a distinguir A un Tesla Model S De un Taycan? Sí, no Tienen que trabajar en eso O sea No hay ruido Tienen que hacer algo Incluso Me acuerdo De haber compartido Esta idea Que tenía Cuando comenzaron Ahora a salir Las motos eléctricas Que en cierta manera Es lo mismo Porque una motocicleta Uno de los atractivos Es de que tú Estás encima del motor Que ves el motor Sabes cómo funciona El sonido mecánico En una moto eléctrica Realmente no hay sonido Pero a mí Sí me ocurría De que ¿Por qué no le ponen En los costados De la motocicleta? Que sería muy fácil De hacer Y aunque sea Aunque no tenga ninguna Realmente Ningún Que no sea Parte del motor Ya estoy oyendo Lo que vas a decir Ya prácticamente Lo que dices Pero algo que sacara Chispas Tú estás Manifinando la motocicleta Y que salieran chispas Y cuando más rápido Haces Más chispas Más chispas Eso creo que sería Ah Como que Sí estoy en control De algo potente Y fíjate cómo va Cuando ves pasar Los autos de la Fórmula 1 Todas las chispas Algo así Creo que Me gustaría ver En las motos eléctricas Bueno Considerando que Para generar chispas En una moto eléctrica Y un vehículo eléctrico Necesitas electricidad Yo no creo Que van a querer Desperdizar la electricidad De esa manera Sinceramente Ah Pero se puede hacer Con algún metal Rosando en el pavimento Que la misma rueda Cuando va girando Esté tocando Otra pieza de metal Y se va O sea Yo cuando era Yo cuando era pequeño Íbamos Montaba mi bicicleta Para meter la emoción Le metía Un cartón Largo Entre los rayos De las ruedas Mejor sonido David Era con un globito Con un globito Ya Tenía mejor sonido El globito Cuando se lo atabas A la horquilla Eso no lo hice Eso es tecnología Argentina Posiblemente Pero Depende del tamaño Del globo Era el sonido ¿Entiendes? O le podías poner Dos globos Estamos con David Lojian Garage Latino David de Autos and Gear En YouTube Ricardo No se vayan Nos gustó Este Chevrolet Realmente creo Que nos sorprendió Por lo menos a mí Creo que David Tiene muy 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 buenas reseñas Así que no se vayan Estamos en Garage Latino Un camaro SUV Así es Sí Fíjate que podría ser Podría ser Por ahí Por ahí sí Ya regresamos En Garage Latino Recuerden Díganle a sus amigos Que pueden bajar Los podcasts De Garage Latino A través de Spotify Luminary Y por supuesto En Believe Network Ya regresamos Gracias por participar Con nosotros Garage Latino Sale al aire Por la cadena nacional Believe Network Visita la página GarageLatino.com Dale un like A Facebook Garage Latino Y envía tus comentarios Garage Latino Está disponible En iHeart Radio TuneIn Stitcher iTunes Luminary Y por supuesto Spotify Así que baja el podcast Y compártelo Con tus amigos Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.